Bueno, bienvenidos a este ya noveno encuentro de libros para atorrantes, un ciclo destinado a hablar sobre los principales libros de la historia universal, no sólo de la literatura, porque no sólo de literatura vive el hombre, sino que también hemos hablado de libros de historia y ya tenemos programado hablar sobre libros de filosofía, sociología, etcétera. Todo lo que nos permita nuestra biblioteca y las bibliotecas amigas. Noveno encuentro, episodio, también le damos esa denominación y en esta oportunidad vamos a hablar de una de las obras cumbres de la historia de la literatura, no sólo universal, de la literatura católica y es también la obra universal de la literatura italiana. Y ya te podrás haber dado cuenta y creo que algo pudiste ya olfatear o ver que es la divina comedia de Dante Alighieri. Sí, hoy vamos a hablar de la divina comedia, considerada, ¿no es cierto?, la obra máxima de la literatura italiana y una de las principales, si no la principal, de la literatura universal. Está al menos en el canon de esos libros. La divina comedia es el resultado de los largos años de estudio de Dante sobre temas relacionados a la filosofía, la religión, el mundo esotérico, la teología, la ciencia, la astronomía, la geografía, la geometría, la matemática. Recordemos que también Dante hizo estudios de farmacología, no sólo de teología. Es decir, que estamos hablando de un hombre que ya en los últimos años de su vida se empeña en la misión de escribir este libro, esta epopeya y de este poema, que es un poema narrativo y que va también recogiendo todo su acervo cultural recolectado en todos estos largos años de estudio. Dante nació en Florencia, su patria, en el 1265 y murió exiliado en Rávena, en el 1326, 1321, bueno, los distintos, creo que en el 1321 es la fecha exacta de su muerte. porque hay muchos investigadores, eruditos, estudiosos que difieren sobre las fechas. Eso es cuestión de detalles, no minúsculos, por supuesto, pero se orientan todos en estas fechas. 1265 en Florencia, exiliado en Rávena en el 1321. Esas diferencias son debidas a los, quizás a los estudios, las dudas al respecto, aunque el Dante en la Vita Nova va a precisar algunos datos biográficos. Bueno, te puede parecer sorpresivo que te diga, nace en Florencia, su patria, y muere exiliado en Rávena, en el mismo país, Italia. Bueno, todavía Italia no estaba unificada en aquel siglo, entre ese siglo XIII y siglo XIV, ¿no es cierto? No estaba unificada aún. Eso recién se va a concretar en el siglo XIX. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Italia y el resto de Europa se dividen en diversos reinos, ¿no es cierto? Feudos, principados, etc. En Italia la unificación costó cada zona, cada ciudad, estado, se hacía la guerra entre sí, y entonces, claro, vos podías nacer en una ciudad y podías después, si un partido político adversario el tuyo se hacía dueño, se adueñaba de esa ciudad, te tenías que exiliar. Era como partir al extranjero en tu propio país, hay que entrar en la mentalidad medieval. Y bueno, Dante tuvo una activa participación política en la vida florentina. Florencia estaba dividida en esos tiempos en dos partidos políticos, huelfos y girelinos. Los huelfos era el partido en el que Dante participó. Después los huelfos se dividen en blancos y negros, hay una subdivisión. No sé si esa interna te hace acordar hacia grandes rasgos a la política argentina. La política es justamente partición, por eso de ahí vienen partidos políticos. Bueno, resulta que Roma, el papado, quiso invadir Florencia. Dante se opone, inicia una misión diplomática en Roma, corre riesgo su libertad, su vida, etc. Y comienza un raíz por las ciudades italianas y finalmente muere en Rávena, exiliado de su amada Florencia. La divina comedia fue escrita en la lengua vernácula, ¿no es cierto? Florentino, allí en la Toscana. Bien, y esta fue la base que se va a utilizar luego para constituir el italiano moderno, ¿no? Así como Alemania tiene a su Von Goethe, Inglaterra tiene a su Shakespeare, España tiene a su Cervantes y a su Quijote. Y para no hacer menos nosotros, no nos vamos a achicar acá, nosotros tenemos a nuestro Martín Fierro, ¿no? Y se constituye de esta forma el poema de Dante, la divina comedia, como el poema nacional ya en el siglo XX de Italia. Y va a ser utilizado como la base del italiano moderno, tal como lo conocemos actualmente. Cabe destacar, ah, y antes de que me olvide, amigas y amigos me dijeron, vos nunca te presentás. No, porque no lo considero necesario, considero que son más importantes los libros que yo. Pero bueno, si me lo piden me presento. Mi nombre es Ariel Gai, soy licenciado en Historia y me dedico a promocionar libros en estos tiempos de COVID y en estos tiempos en los que creo que es necesario hacerlo. No te doy, te tiro ítems, puntos, este, muy, muy, digamos, este, claves, ¿no es cierto? Para que vos después puedas analizar los libros que aquí tratamos en mayor profundidad y estudiarlos, analizarlos, tal como se te pidan en unos exámenes o para, ¿no es cierto?, satisfacer tu curiosidad, ¿no es cierto? Nada más que eso. Yo te tiro ítems y lo que más me gusta hacer es promocionarlos o la, la, a ver, el entusiasmo, ese Dios adentro significa entusiasmo, que uno tiene ese entusiasmo para, para, para el libro, tratar de comunicárselos a otros. Por eso me dedico con placer a esto, haciéndolo, gratarola. Para los que están afuera, que hay gente de otros lados ahí comentando, gratarola significaría, este, gratis hacerlo sin dinero, como todo lo que prácticamente hice algunos libros editados. Ya voy a hablar también de algunos libros míos, basta, eso sería petulancia. Dante no, no lo tituló a su libro La Divina Comedia, la tituló simplemente Comedia. Boccaccio, Giovanni Boccaccio, cuando tiene que hablar de la, de la comedia del Dante y tiene que explicarle y dar conferencias, ¿no es cierto?, para, para ver, para ir descifrando todos los simbolismos que esconde, este, la, la tituló, o la retituló, rebautizó Divina Comedia. Es divina, ¿por qué es divina? Es porque habla de, de la cosa divina, habla de cosas divinas, habla de cosas sagradas, habla de cosas de Dios. ¿Sí? Por eso le habla, habla de, de la divina comedia. Eso lo rebautizó, este, Giovanni Boccaccio. Bien, Dante conocía muchísimo de filosofía, conocía a San Agustín, conocía a Santo Tomás de Aquino, y por supuesto a través de Tomás de Aquino conoció a Aristóteles. Y entonces la escolástica está presente en la, en la, en la, en la obra, ¿no? La escolástica es la filosofía que domina toda la Edad Media. Platón consideraba en la República que a los poetas había que expulsarlos porque tienen delirios en su pensamiento. Alguien dijo también que la poesía es filosofía sin sistema. Bueno, hay una excepción con el Dante, porque, perdón, lo había puesto al revés así. Esta es una edición, un facsimil original, ¿no? De una de las primeras ediciones de, esto se editó en Milano, en Milán, Italia. Porque en la poesía de Dante, en la Divina Comedia, hay poesía, por supuesto, y hay sistema, ¿eh? Hay sistema. Esta es una edición, este, ya traducida al español. Nuestro Bartolomé Mitre hizo un intento de traducción de la Divina Comedia. Esta está ilustrada por Gustavo Doré, porque todos los, hermosamente ilustrados, los principales artistas plásticos como Botticelli, todos se sintieron atraídos por, y seducidos por ilustrar la Divina Comedia. Es este pasaje, este viaje maravilloso que Dante hace por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Está dividido así. Cada capítulo, cada una de estas partes está dividido en 33 cantos, ¿no? 33 está a acordar, ¿no es cierto?, a la edad de Cristo. El 9, porque, por ejemplo, el infierno tiene 9 círculos. El 9 significa sabiduría, ¿no es cierto?, son números cabalísticos. Borges y Bioy, ¿no es cierto?, el séptimo círculo, porque en el séptimo círculo del infierno van los asesinos, los violentos. Y ahí habían iniciado Borges y Bioy Casares la colección de novelas policiales. Fíjate vos a lo que llevó. El Dante. Virgilio lo encuentra en la selva oscura y lo quiere conducir hasta el paraíso donde está Beatrice. ¿Quién es esta Beatrice? Beatrice, Beatrice Portinari, Beatrice Portinari era un amor platónico de Dante. Existió y él la conoció, eran muy jovencitos cuando se conocieron y siempre estuvo enamorado de ella. Pero con un amor platónico. Lo va a acompañar Virgilio, que significa, el poeta latino romano, significa la pureza antes de Jesucristo. Y al empezar la obra, mirá cómo empieza aquí, en este lenguaje vernáculo. En el mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, que la dirita vía era amarrita. A cuando a dir cual era e cosa dura, esta selva salvacha e áspera e forte. Mirá la traducción. La letra es chiquitita, por eso me costó mucho leerlo. Y en la traducción. A mitad del andar de nuestra vida, extraviado me vi por selva oscura, que la vía directa era perdida. Ay, cuánto referir es cosa dura de esta selva, lo espero, agreste y fuerte, de que aún conserva el pecho, la pabura, etc. Bueno, otro de los números cabalísticos es el 3, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se unen a los cuatro elementos de la naturaleza, aire, agua, tierra y fuego. Entonces forman el 7, los 7 pecados capitales. Entonces, allí en el infierno, por ejemplo, Dante pone hasta papas que a él no le gustan y a políticos que fueron sus adversarios. Hay ficción también, por supuesto. Y llega finalmente al paraíso donde está la gloria de aquel que todo lo mueve. Ahí está el motor, el motor universal que es Dios que nos mueve a todos. De ahí que la escolástica esté presente en la Divina Comedia. Beatrice, la musa. Esto se cierra. Chau, chau.